Yo me lo pongo, no pueden verlo, qué van a hacer si están fuera del game Mucho más golfo, mucho más perro, mucho más rap que todo lo que escuchéis Estoy solo por los míos, viviendo en líos, viviendo al filó Solo puedo pagar nada, estoy solo sin negocios, nada personal Si tengo yo el control, take it easy, si vienes a medirte, ponme lo difícil What is the deal, vengo con toda la vaina, intenta defenderte yo, I'm a writer ¿Y quién me va a decir a mí lo que debo hacer? ¿Quién? ¿Quién? Dime quién va a responder Cuando la calle se tome sus represalias, no te podrás esconder, ni cambiarte de alias Mentalidad ejecutivo, buscando el efectivo, llegó el MC definitivo ¿Qué puedo hacer si vivo por esta mierda? Si en los callejones y esquinas habla mi jenga Descubo fácil pa' que se me entienda, no me complico, algunos piensan que soy rico por este pico El juego es mío, ahora España va a temblar, tenemos algo que te degras ¿Dónde lo pongo? No pueden verlo, qué van a hacer si están fuera del game Mucho más golfo, mucho más perro, mucho más rap que todo lo que escuchéis Estoy solo por los míos, viviendo en líos, viviendo al filó Solo puedo para ganar, esto solo soy negocio, es como un personal Siempre la que hay, siempre la partida, siempre ganando y perdiendo, que es ley de vida Puede que la mierda que es cuba no sea pa' tanto, pero en el barrio la tienen como si fuese un rostario El evangelio para muchos que lo siguen, algunos me bendicen y me piden que me cuide Jesús está conmigo aún sin ser un practicante, quizás soy un delincuente pero sigo siendo el mismo pendiente La iglesia me verá como un demonio, la santa inquisición del 2010 no va a pillar el rollo Dijo que no, está clarísimo, escupo pa' la calle y mucho más que compromiso The fast life, jodido pero contento, dejé Madrid ardiendo y ahora esto está subiendo No necesito ningún vendesueños, España fluye con talento y tenemos lo nuestro ¿Dónde lo pongo? No pueden verlo, qué van a hacer si están fuera del game Mucho más golfo, mucho más perro, mucho más rap que todo lo que escuchéis Yo solo juego pa' ganar, esto solo es un negocio, nada peso Yeah, así son los negocios, nada seas úsimos, eh, yeah Mamá va a guiarme en el amor, que no sabes este río, el sol No se puede destruir, está en contra de that Yeah, putin' rap, no me enamoré ¡Suscríbete al canal!